Deja tu vida brillar, tienes que testificar Alguien necesita es luchar para creer Porque no te levantas ya, no tengas miedo de hablar Es la razón porque Dios te encontró ¿Qué es el Evangelio? Cuando Jesús inició su ministerio, la Escritura nos dice que empezó a anunciar el Evangelio del Reino La palabra Evangelio se refiere a anunciar una buena noticia Pero por sí mismo, ¿qué significa el Evangelio? Mateo 4.17 nos dice Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía Arrepiéntanse porque el Reino de los Cielos se ha acercado En Marcos 1.15 se nos dice El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado Arrepiéntanse y crean el Evangelio Y durante todo su trabajo ministerial Jesús se dedicó a enseñar a las personas Cómo debían comportarse de manera personal Respecto al prójimo Y lo más importante, delante de Dios Esto lo hizo porque el Evangelio no es el ABC Sino el A a la Z de la vida cristiana Es un trabajo continuo de Dios en nuestra vida El apóstol dice en Filipenses 1.6 Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo El Evangelio es una vida mediante la cual somos salvos por creer Y entonces somos transformados en nuestras mentes, corazones y vidas Y este cambio se efectúa de manera más profunda a medida que pasa el tiempo Cada cristiano estado debería estar en un constante trato de parte de Dios Que tiene como objeto llevarle a la condición perfecta Que Dios tiene pensada para cada uno de nosotros El Evangelio es una experiencia transformadora El Evangelio afecta nuestros hábitos, nuestros pensamientos y nuestras acciones La Iglesia no aísla a las personas de quienes le rodean Y puede que algunos lleguen a considerar lo contrario Pero lo único que sucede es que el cambio es tan profundo Que muchos de los gustos respecto a las personas con las cuales llegamos a compartir Son también transformados Hay tanto por decir sobre el Evangelio Que todo lo que podríamos hablar nunca sería suficiente Para expresar la grandeza de la soberanía de Dios Su justicia y su inmenso amor y gracia Existe la posibilidad de que usted considere que basta con tener un conocimiento apropiado De lo que dijo Jesús Y también de parte de sus mandamientos Pero hay una realidad que quisiera hacerle saber en este momento Es posible tener el Evangelio en la mente sin tenerlo en el corazón Pero es imposible tener el Evangelio en el corazón sin tenerlo también en la mente No podemos amar algo que no conocemos Usted puede tener un gran conocimiento de Jesús en la cabeza Pero un gran vacío de Él en su corazón y en sus acciones Así que no basta solo con un conocimiento intelectual La palabra creer, usada en el contexto de los versículos mencionados Significa además de depositar la confianza en algo o alguien Ser genuino, público y no adulterado Lo que significa que mi vida entera es alterada y afectada Por el peso de la fe en el Evangelio Es necesario amar la verdad del Evangelio Creerla con todo el corazón y no solo con la cabeza Existe una verdad que cada hombre debe entender y creer con su cabeza y corazón Sin Dios, somos más pobres de lo que pudiéramos imaginar Podemos buscar felicidad, paz y plenitud en muchas cosas por fuera del propósito de Dios Pero eso solo podrá hacer crecer la necesidad que cada uno de nosotros tiene de Dios Hay una noticia para aquellos que no aceptan el Evangelio Por creer que se trata de una gran serie de limitaciones a sus libertades El Evangelio no se trata de obedezco para ser salvo Se trata de soy salvo, por lo tanto obedezco Dios no es un Dios de represión Es un Dios de obediencia y sometimiento Cada una de estas cosas resulta de una experiencia genuina Con el amor de Dios manifestado a través del Evangelio Con el amor de Dios manifestado a través del Evangelio Con el amor de Dios manifestado a través del Evangelio Con el amor de Dios manifestado a través del Evangelio Con el amor de Dios manifestado a través del Evangelio Con el amor de Dios manifestado a través del Evangelio Con el amor de Dios manifestado a través del Evangelio Con el amor de Dios manifestado a través del Evangelio Con el amor de Dios manifestado a través del Evangelio Con el amor de Dios manifestado a través del Evangelio Con el amor de Dios manifestado a través del Evangelio Con el amor de Dios manifestado a través del Evangelio Con el amor de Dios manifestado a través del Evangelio Con el amor de Dios manifestado a través del Evangelio Gracias.